Vamos con Ferrovial, la voy a sacar A ver, es que ahora el Fondo Noruego Norges, que son muy fuertes y tienen muchísimo poder pues está presionando para que no se vayan, por lo menos eso sale en las noticias Ayer no se tomó bien el hecho de que ahora reculasen y yo pienso que esto ya el propio Consejo de Administración debería de tenerlo un poco claro con sus accionistas cuál era la posición Mi sensación es que debería romper a nivel técnico la zona de 27, 30 es la resistencia hemos testeado estos días y yo abogaba por un escape hasta la zona de 29, 30 euros De momento, como los mínimos son ascendentes, que lo tenemos aquí voy a seguir pensando que esa tesis y esa estrategia puede ser ganadora y es posible aquí vemos todos los mínimos que son ascendentes pero es verdad que la resistencia le está costando ¿Está llamando muchas veces a la puerta de esta resistencia y acabará rompiendo la alza? Mi sensación es que sí A mí si me gusta, yo sí lo intentaría pero es evidente que el mercado quiere que se aclare cuanto antes la situación de la compañía y si finalmente se marchan Yo creo que hay junta este jueves o... Ya no Pues vamos a ver qué nos dicen Se podría tomar positivamente Si hay certidumbre para el mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!